La selección de México Sub-17 ganó 3 a 0 a su similar de Canadá en partido jugado en el Estadio Morelos, previo al partido de Monarcas contra Tigres. Fue después del primer gol de Juan Celada, cuando un encontronazo entre dos jugadores dejó lesionado a Carlos Zacarías del Tricolor. El jugador también del Tigres fue llevado inmediatamente al hospital. Con un gol y esta fractura terminó el primer tiempo del encuentro. Ya en el segundo tiempo, en el minuto 67, Marco Bueno anotó el segundo gol de México. Tres minutos después, llegó el segundo gol de Juan Celada y el tercero del Tri. A pesar del resultado, el estratega de México Sub-17, el Potro Gutiérrez, se expresó triste por la lesión de su elemento. Sin embargo, opinó que la escuadra nacional se mostró más certero comparado con el anterior partido amistoso contra los canadienses. Con información de Brenda Barajas, informa, Guasar TV.